¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En esta ocasión aprenderemos a cómo cambiar el número vinculado a mi cuenta de Outlook. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace a nuestra página web. Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte. Las plataformas de correo electrónico son cada vez más importantes en la vida diaria. En ellas puedes recibir o enviar mucha información personal y laboral. Una de las plataformas más usadas es Outlook. Si tienes una cuenta en esa aplicación y quieres cambiar el número de teléfono vinculado, aquí podrás obtener la ayuda que necesitas. Outlook tiene una gran variedad de funciones. Se puede enviar información personal, laboral o de otra índole a muchas personas. Por otro lado, es muy común que los usuarios en algún momento olviden la contraseña o puede suceder que sean víctimas de un hacker. Para ayudar a los usuarios, Outlook ha dispuesto de una serie de medidas de seguridad. Entre ellas, se contempla que cada persona pueda asociar un número de teléfono y un correo electrónico alternativo a su cuenta. Estos medios les permitirán a los técnicos de Outlook comunicarse contigo por otros medios en caso de que actives una alerta de seguridad. Si el número de teléfono que quieres asociar es para la información de seguridad, no importa que se use con otra cuenta. Es más, puedes tener varias cuentas con el mismo número. En cambio, si el número que quieres usar es para un alias o un nombre de usuario de una cuenta de Microsoft, esto no será posible. La naturaleza que tienen los alias evita que puedas asociar un mismo número de móvil a varias cuentas. En este caso, deberás buscar otro que puedas usar. Así, tus cuentas en Microsoft podrán funcionar con seguridad. Esta plataforma busca las maneras de poder ofrecer una herramienta segura donde manejes tu información personal. Sin embargo, estas medidas pueden ser en vano si tú no haces lo posible por mantener la seguridad de la cuenta. Una forma es actualizando el número de teléfono o también cambiando el correo alternativo que utilizas en tu cuenta de Outlook. Esto lo puedes hacer en distintos dispositivos. Para hacer esto desde una PC, debes ingresar a tu cuenta de Outlook y presionar en tu foto de perfil. Esto hará que se despliegue un menú con la pestaña Mi perfil. Luego, en la parte de abajo, ve a Información de cuenta. En esta sección podrás ver todos los datos que has ingresado. Ahora pulsa en Edita la información de la cuenta y cuando estés dentro, dale en Agregar número de teléfono y escribe tu número actual y espera que te manden un código de confirmación que debes colocar allí. En el caso de querer hacerlo desde un celular, debes seguir exactamente los mismos pasos. Pero ojo, debes seguir estos pasos desde la página oficial de Outlook. Es decir, debes iniciar con tu correo en tu navegador. Si tienes la aplicación de Outlook descargada en tu celular, no podrás hacer este procedimiento, por lo que debes recordar que debes hacerlo desde el navegador. Outlook tiene un sistema preestablecido que procesa cada solicitud de sus usuarios. Un ejemplo de esto es la forma de recuperar la contraseña en caso de olvidarla. Otra manera es cuando cambias algún dato de tu información personal, como el número que utilices. Esta modificación tarda aproximadamente 30 días en ser procesada. Muchos piratas informáticos quieren apoderarse de las cuentas de Outlook. La próxima vez que entres a la aplicación del telmóvil, el ordenador u otro dispositivo, debes confirmar que el cambio solicitado fue hecho por ti, además de esperar 30 días para volver a cambiar el número que has usado. ¡Y listo! De esta manera podemos cambiar el número vinculado a mi cuenta de Outlook fácilmente. Y esto ha sido todo por este video. Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. ¡Hasta la próxima!